Quisieran oír la historia, comienza en una noche oscura, cuando un hombre sombrío espera con una sombría intención. Llegaste tarde. Un millón de disculpas, oh paciente señor. ¿La tienes? Tuve que cortar algunos cuellos, pero la tengo. Ah, el tesoro. Créeme mi mordaz amigo, tendrás tu merecido. ¿Tu merecido? ¡Rápido, sigue el rastro! ¡Más rápido! Al fin, después de tantos años de búsqueda, la Cueva de las Maravillas. ¡Ah! ¡Las Maravillas! ¡Vaya! ¡Órala! Y ahora, no lo olvides. Tráeme la lámpara, el resto del tesoro es tuyo, pero la lámpara es mía. ¡La lámpara! ¡La lámpara! ¡La lámpara! ¡Oye! ¡Oye, ¿de dónde sacaste a este soquete? ¡Vamos a perturbar mi sueño! ¡Ah! ¡No! ¡Pues yo! ¡Casé! ¡El humilde ladrón! ¡Sabed! ¡Que aquí solo podrá uno! ¡Aquén cuyo valor se encuentre por dentro, el diamante bruto! ¿Qué estás esperando? ¡Adelante! ¿Qué estás esperando? ¡No lo puedo creer! ¡De veras, no lo puedo creer! ¡Nunca vamos a apoderarnos de esa maldita lámpara! ¡Mejor olvidémoslo! ¡Estoy tan enojado que me voy a quedar calvo! Paciencia, Yabo. Paciencia. Evidentemente, este ladrón no valía nada. ¡Ay, pero no me digas qué sorpresa! ¡Ay, no puede ser! Creo que me va a dar un impacto de la tremenda sorpresa. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Tenemos un gran problema aquí! ¡Tenemos un gran problema aquí! Sí. Solo un hombre puede entrar. Debo encontrar a ese diamante bruto.